buenas buenas mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa este es un nuevo vídeo de tu noticia de último minuto bueno mi gente las noticias están que pican hoy pero este es un vídeo corto el cual le dedicaré solamente al artista urbano de fama mundial maluma el cual en su último concierto fue notablemente criticado ya que se almó una pelea entre mujeres y éste decidió parar el concierto y sacarlas las votó del concierto aún pagando su dinero por estar peleando veamos yo no tengo yo no tengo un carajo idea cómo se llaman ustedes pero las que estuvieron peleando se van ya de mi concierto chau 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 por un lado vemos bien que él haya mantenido el orden y haya puesto un ejemplo para que no pase más este tipo de actos tan feos en su concierto pero también debe medirse ya que esas personas pagaron mucho dinero para verlo a él qué opinas tú estuvo bien lo que hizo maluma dejarlo en la caja de comentarios para mí estuvo bien por el lado de que debe mantenerse un orden en un concierto y mal por la forma en que lo dijo así que nada mi gente suscríbanse al canal activen la campanita compartan y que dios los bendiga mucho nos vemos en un nuevo vídeo chao